Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todas y todos. ¿Cómo andan? ¿Cuáles van a ser los ejes de campaña del Frente de Todos en esta elección? Por un lado, analizar cómo va la vacunación, por otra parte, la obra pública y en tercer lugar, la unidad, porque en frente a la oposición probablemente tenga las PASO. Estamos viendo una imagen del ministro Gabriel Catopodis que esta semana estuvo analizando con intendentes la marcha de la obra Autopista-Presidente Verón, que es una circunvalación que está a 40 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y que va a abarcar municipios del sudoeste y oeste del conurbano. ¿Por qué hablo de unidad? Porque en principio la cámpora, es decir, el kirchnerismo, el Frente Renovador, los intendentes y el Partido Justicialista junto a las organizaciones sociales se van a sentar en una mesa y se habla que no va a haber primarias abiertas y simultáneas en septiembre. Para el frente de todos, salvo en algunos municipios donde gobierna Juntos por el Cambio.